Venga, proposiciones subordinadas adjetivas. ¿Qué hace en función? Pues de adjetivo. Pasa, pasa. Tecnología, tercero de esas. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo te llamas? Fran. Fran, ¿qué más? Fran, ¿qué más? ¿Y tú qué vas a estudiar de mayor? Yo lo siento hoy. ¡Joder, tío! ¡Muy mal, eh! Siéntate. Ejemplo. La típica. El chico que me gusta es Javi. Por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué hacemos con eso? Alejandro. ¿Qué me gusta la proposición? Te veo, me gusta, que te guste esto. Emocionado ahí. El objeto, que es el chico que me gusta. Ahí está. Me puedo decir en función de que es de complemento del nombre, ¿no? En este caso. Porque está dentro del sujeto. Este sería el sujeto. Este sería el sujeto. Y este sería... Mira, se analiza esto. Sintasmo verbal, predicado nominal. El verbo. Javi sería sintasmo nominal, atributo. Y el núcleo es, aquí es este. El verbo no es el núcleo cuando es... Venga. ¿Qué me gusta? Yo a la gente le digo que yo, si te lías mucho, tú coges esta y la analizas por separado. Me gusta el chico. El chico sería sujeto. Me y me gusta es... Directo, el verbo. Entonces, la función que tiene esta, que sustituye al chico, es la que tiene aquí. Entonces, pronombre relativo, no sé cómo lo pondré ustedes. Que hace función de sujeto. Me gusta. El verbo indirecto. Ala, ya está. Claro, esta es la fácil. Luego hay cuatrocientas mil más. A mí, con la que la gente se lee un montón... Voy a borrar esta, porque esta es demasiado fácil. Es con el cuyo, cuya, cuyos, cuyas. La chica. Cuyo bolso robaron. Está nervioso. Esta parte es que no me interesa. Entonces no la hago. ¿Cuál se le da la subordinada adjetiva a esta? Buenos días. Está nervioso, eso ni lo voy a analizar. Es lo que le digo a la gente. Quillo, cógeme esta y la analiza. Robaron el bolso de la chica. Cuyo. Siempre. O casi siempre. El cuyo tiene como antecedente justo lo que viene delante. ¿Vale? Yo pongo que esto es... Sintasma nominal, sujeto. Y entonces yo busco aquí. Ellos. Sujeto omitido. Ellos robaron el bolso. Verbo. Sería todo sintasma verbal, predicado verbal. Y el bolso sería sintasma nominal, complemento directo. Ellos, y ahora el cuyo, ¿qué función hace? Robaron el bolso de la chica. Es un complemento del nombre del bolso. De la chica. Que a lo que se refiere el cuyo, que el cuyo es el complemento del nombre de esto. ¿Vale? He dicho culo. Pues esto sería... Buenos días. Quillo. Nomofobia. ¿Vale? ¿Sabes lo que es la nomofobia? No móvil fobia. Fobia es no tener móvil. Un móvil aquí. Es que es algo que... Es algo muy común. Es un experimento que hago el primer día. ¿Vale? No digo nada. Dejo a la gente a ver cómo... Cómo reaccionan. Lo primero que hacen. Tío, tío, tío. No ve a Samsung como hace mancha de dinero por mí. O Nokia o... ¿Quién hace móvil? O Apple. Mi vida, mi vida da igual. Lo que importa es que ellos ganen dinero porque mientras yo le doy a esto, ellos están ganando dinero. Pero que yo sea feliz o que yo apruebe, eso no da. En mi vida no importa. No importa el aparato. En las otras clases en el instituto te dejan tocar el móvil. Digo, en las otras clases te dejan. Ah, vale. O sea, que tú llegas, yo lo toco y ya veré. Che, tío. Y así soy yo del primer día, ¿no? La puerta está abierta para todo el mundo. ¿Borro? Fácil, ¿no? Luego están las que la gente se confunde. Que es las que tienen un pronombre relativo. Especial. El sitio donde vamos... No aparece en los mapas. Toma ya. ¿Cómo te ha quedado? ¿Eh? Y te digo, esta parte no me interesa. Ahora mismo. Ahora mismo. ¿Dónde vamos? Y es completo. Entonces el nombre especifica algo sobre el sitio. El antecedente es el sitio. Antecedente. Y ahora para buscar la función. Lo que yo digo. Oye, yo no te líes la cabeza. Nosotros vamos a un sitio. Entonces en este caso. No es... O la gente se confunde. Ver dónde. Y pone que es como. Adverbial de lugar. Y digo. ¡No! Porque es donde se refiere al antecedente. Y lo que es. ¿Qué es? Tío. Pues. Esto sería adverbio de relativo. Hay que ponerlo. Y sería complemento de sustancial de lugar. ¿Vale? El comentario. Basta. ¡Gracias!